¡Hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo me llamo Bárbara y en mi canal de YouTube Be Blue DIY os enseño a hacer vuestra propia ropa de una manera muy sencilla. En este vídeo vamos a hablar de 10 patrones gratis que son para hacer ropa apta para lactancia y para el posparto. ¡Empezamos! El primer patrón que os quiero enseñar es esta blusita tan preciosa del blog de Mood Fabrics que me gusta muchísimo, desde el momento en que la publicaron me apetece mucho coserla y tiene esta botonadura central que la hace apta para lactancia, además es holgadita y tiene esta combinación de dos telas que me parece preciosa. Yo os he enseñado varias veces patrones gratis de esta página web que está llenita de patrones gratis por si no lo sabéis y bueno para descargaros el patrón simplemente tenéis que registraros con el nombre y el email, es muy fácil. Y después para saber qué talla os corresponde simplemente tenéis que convertir vuestras medidas en centímetros a pulgadas y buscar en la tabla de medidas qué talla os corresponde. Esto lo he enseñado en algún tutorial que os lo dejaré enlazado en la descripción del vídeo, así como también el enlace a todos estos patrones gratis. El siguiente patrón que os quiero enseñar es para hacer este pantalón holgadito con un elástico en la cintura y con bolsillos. Es de la página web Peppermint Magazine y es totalmente gratuito, también viene con esta blusita a conjunto. Este pantalón lo he incluido en este vídeo porque después de dar a luz me di cuenta que era muy importante tener al menos un pantalón que fuera de varias tallas más grande que la talla que llevaba antes de quedarme embarazada y que fuera bastante holgadito en la cintura para que no apretara en la barriga que después del parto pues está un poquito dolorida. Así que me parece importante tener a mano este patrón por si hace falta en estos momentos de posparto y también pues para la recuperación durante, no solamente durante el posparto sino para los meses de después del parto que bueno pues si no llevamos la talla de antes del embarazo tampoco pasa nada. Y en esta misma línea quería recordaros que tenéis en mi canal un tutorial para hacer una maxifalda en 60 minutos de una manera muy sencilla a partir de un rectángulo de tela. En este tutorial os enseño con todo detalle como trazar simplemente un rectángulo para hacer esta falda con las medidas y todo. Así que lo he incluido en este vídeo por el mismo motivo que he incluido el pantalón. El siguiente patrón que quiero enseñaros es este vestido tan bonito de la misma página web del pantalón que os he enseñado antes que tiene esta botonadura central que la hace genial para poder dar pecho a vuestro bebé. Como veis es un vestido precioso, tiene una pinza en el pecho que lo hace más estilizado y sin embargo no es un vestido ajustado o que parezca incómodo y tampoco parece muy difícil de coser. Aquí veis la tabla de medidas que está en centímetros y en pulgadas. En esta misma página web tenemos este mono que tiene unos lacitos en el hombro que lo hace apto para lactancia. Si hiciéramos estos lacitos un poquito más gruesos nos iría bien para tapar el sujetador de lactancia y el hecho de tener el lacito hace que sea fácil el poder desabrocharlo y poder dar pecho a nuestro bebé. Como veis es un mono bastante anchito que creo que lo hace ideal para el posparto y para los meses después de dar a luz. En esta misma página web tenemos el patrón gratuito para hacer este mono que ya es pantalón largo y manga tres cuartos. Me parece un mono que es muy bonito y además es ideal para dar lactancia porque tiene esta botonadura central. En este caso sí que tendríamos que ir con cuidado de poner el elástico suficientemente ancho como para que no sea cómodo igual que el pantalón y la falda que hemos visto anteriormente. El elástico tiene que ser bastante holgadito para que no moleste nada en la barriguita. Después tenemos este otro vestido también con botonadura central y bastante holgadito que es del blog de Fabrics Store. Es un patrón gratuito y es muy parecido al de Peppermint Magazine. Así que bueno aquí tenéis otra opción. Este no lleva pinza en el pecho y bueno aquí tenéis el post donde os enseñan cómo hacerlo paso a paso y en la descripción del vídeo como siempre tendréis el enlace para poder descargar este patrón gratuitamente. Después en esta misma página web tenemos el patrón para hacer este vestido tan bonito que me gusta muchísimo y que es el patrón que he utilizado para hacer este vestido que hice durante muchos días porque sí que lo tuve que hacer a ratitos y me llevó bastante tiempo pero no es nada difícil. Tiene bolsillos, tiene esta botonadura central y bueno pues me gusta muchísimo. También tiene el detalle de las mangas que lo hace preciosa. A mí me gusta muchísimo este patrón. He grabado todo el paso a paso pero voy a sacar el tutorial el verano que viene y os voy a enseñar con detalle cómo queda. Y además tengo que decir y recordaros que las telas hay que lavarlas enseguida que las traemos a casa porque yo utilicé esta tela que es tipo lino que la tenía desde hace mucho y creo que no la lavé cuando la recibí en casa. ¿Y qué pasa? Que si no las lavo en el momento en el que llegan a casa, después en el momento de coserlas me pienso que están lavadas y después vienen las sorpresas. En este caso estas hojas azul oscuro lo que pasa es que destiñeron con lo cual el blanco de aquí ya se ve azulito, no se ve blanco del todo. Así que muy importante lavar las telas enseguida que llegan a casa para evitar sustos. Continuamos con el vídeo. En esta misma página web tenemos el patrón gratuito para hacer este mono que me parece precioso. Es parecido al mono anterior pero no tiene la manga tres cuartos, tiene manga caída. Es súper bonito, yo lo tenía impreso para coserlo pero bueno no me ha dado tiempo. Pero sí que me parece súper bonito y no es muy difícil de coser o no parece muy difícil de coser. Simplemente tiene la vista en el escote, manga caída, dobladillo sencillo en la manga y después tiene en la parte del pantalón bolsillos y tiene el elástico que tendríamos que poner holgadito para que no te sea cómodo. Y por último quiero recomendaros de esta misma página web el patrón gratuito para hacer este otro mono que como veis es muy bonito y en la cintura es bastante holgado, simplemente lleva un cinturoncito que si lo recordáis tenéis un tutorial para hacerlo en mi canal. En mi canal usamos este mismo patrón para hacer este mono que me parece súper bonito. Lo hice en mi talla anterior con lo cual ahora no me está bien pero sí que es un patrón que me parece muy apto para lactancia y para el posparto. Puede ser que el escote no sea suficientemente profundo como para poder sacar el pecho fácilmente. Esto sí que no lo sé, no me lo he podido probar porque no me queda bien ahora. Pero en ese caso lo que haríamos sería hacer el mono que en lugar de tener la parte delantera hasta aquí pues un poquito más abajo. Y bueno pues de este patrón gratuito sí tenéis tutorial en mi canal. Bueno creo que esto lo tendría que haber dicho al principio que estos patrones son para hacer ropa que es apta para lactancia y posparto pero que por supuesto la puede llevar cualquier persona. No es exclusiva de lactancia o posparto. Pero bueno supongo que esto se ha entendido. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si es así me ayuda mucho que le deis like al vídeo, que dejéis vuestros comentarios por aquí abajo, que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho y que le deis a la campanita para que Youtube os avise cada vez que haya un nuevo vídeo en mi canal. Nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo.